¡Acelera! ¡Rasiel! Repito, tenemos el control de las casas de Rasiel. Las casas de seguridad están cayendo. Estamos a punto de entrar al rancho de Rasiel. Tráiganme vivo a Tony Tormenta. ¡Gano! ¡Gano! Señor, los de Sinaloa están tomando la ciudad. ¡Hijos de la chingada! ¡Rasiel ya valió madre! Vamos a proteger la plaza. A partir de ahora, el Chapo Guzmán es tu jefe. ¿Entendiste? Señor, están cayendo las casas de seguridad. Cerquen la ciudad. Tomen la avenida 5 y la carretera que sale a la libre. Y saquen la 150. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto ya mero se acaba! ¡Nos estamos chingando a los del Golfo! ¡Gracias! 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 Dice el arriero que ya se chingaron a toda su gente Al otro lado, güey ¿Qué es eso? 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 Retírense. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?